Este miércoles se activó el protocolo para evitar fuga de arreos en el Cerezo, Cieneguillas de Zacatecas, donde el pasado 6 de mayo escaparon 12 arreos de alta peligrosidad por un túnel. Según información de la Secretaría de Seguridad Pública, otro túnel comenzaba a construirse en un área diferente del penal. Solamente teníamos información de inteligencia. ¿Cuánto medía el túnel? Unos 60, pero estaba cerca de los juzgados, entonces sí lo hacía muy riesgoso. Tras confirmar el nuevo túnel en un área de separos, las autoridades realizaron una inspección donde lograron decomisar un arma de fuego y diversos objetos prohibidos. Se encontró también un arma de fuego en otro lugar. Es un arma de fuego calibre 25. Y se encontraron puntas, teléfonos y otros objetos prohibidos. Es lo que se encontraba, todo está en tranquilidad. Los 54 internos que pudieron participar en la construcción del túnel se encuentran bajo investigación. No serán cambiados de área ya que las autoridades aseguran que por ahora el túnel es inoperativo para escapar. Se va a tapar, se va a tapar, ya se está tapando ahorita. ¿Qué va a pasar con las personas que estaban en el interior de este lugar? ¿Van a ser cambiadas? Por el momento no, por el momento vamos a esperar. La Secretaría de Seguridad Pública advirtió a los internos que cualquier conducta contraria al reglamento penitenciario, incluida la tentativa de fuga, será motivo para presentarlos ante el Consejo Técnico del Penal y pudieran perder derechos como la reducción de la pena. En Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.